Esta semana arrancó en todo el país el plan de entrega voluntaria de armas de fuego que desarrolla el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Por su parte, el ministro Rodríguez Torres encabezó un acto de destrucción de armas en la entidad donde explicó que serán cuatro las modalidades de la entrega de armas de manera confidencial y voluntaria con y sin incentivo y de manera no confidencial con y sin incentivos. Hoy vamos a destruir aquí 16.030 armas de fuego provenientes de distintas regiones del país que se han colectado por la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada y después de todos los rigores que hay que hacer en materia legal vamos a poner a su destrucción. Voy a pasarles rápidamente algunas láminas para que los venezolanos y las venezolanas que nos ven y nos escuchan a través de los distintos medios hoy conozcan cómo es el procedimiento para la entrega de un arma, la entrega voluntaria de un arma. En primer lugar, vamos a ver la primera lámina, tenemos que el soporte legal de esta actividad es fundamentalmente el plan de la patria, la gran misión a toda vida Venezuela y la segunda línea estratégica del plan de paz y convivencia que instrumentó nuestro presidente Nicolás Maduro. La gente se acerca a su centro de entrega de armas y tiene cuatro formas de hacer la entrega del arma, tiene cuatro modalidades. La primera, entrega confidencial, voluntaria y sin incentivo, me explico, Pedro Pérez de los Palotes quiere entregar un revólver que lo tiene en su casa de hace mucho tiempo, se acerca a cualquiera de estos puntos que le vamos a mostrar ahorita, hace entrega de su arma y se retira, no se registra, no recibe ningún incentivo porque de manera voluntaria así lo desea, esa es una modalidad. La segunda modalidad, confidencial, voluntaria y con incentivo, esa es un poquito más compleja porque igualmente la persona va y entrega el arma, no quiere llegar ningún registro pero debe dejar algún teléfono para la entrega del incentivo en un tiempo muy breve, pero eso es cuando quieren incentivo. La tercera modalidad es no confidencial, o sea, la gente quiere que le dejen un registro, es una cuestión voluntaria, es voluntaria porque ya va a entregar su arma y no recibe incentivo, me explico. De repente Henry Galue va a entregar una escopeta porque él tiene en su fin con una escopeta y quiere entregarla. Va y entrega la escopeta y él dice yo quiero un registro para que después esa escopeta no aparezca por ahí en otro lado y no diga que fui yo que la utilicé. Si él voluntariamente pide su registro se le entregará un acta donde se señala la entrega de su escopeta y él puede decir yo no quiero incentivo, simplemente quiero colaborar y entregar mi arma. Esa es la tercera modalidad. Y la cuarta modalidad es la entrega no confidencial, se deja registro, la gente quiere tener un registro de su entrega, se hace de manera voluntaria y con incentivo. La gente puede decir bueno yo voy a entregarla, quiero una juguita donde quede constancia de mi entrega y quiero tal cosa como incentivo. Le va a pedir algo a cambio de la entrega de su arma. Esas son las cuatro modalidades de entrega de arma. Rodríguez Torres explicó que con los recursos que aprobó recientemente el presidente Nicolás Maduro, también se financiarán proyectos socioproductivos familiares, a quienes consignen sus armas de fuego ante las autoridades y entregarán equipos electrónicos, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Entre otras opciones ofrecidas por el ministro para todos los que se atrevan a entregar voluntariamente sus armas, está la entrega de medicamentos y el pago de intervenciones quirúrgicas. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz también ha puesto a la orden del pueblo venezolano la aplicación Patrullaje Inteligente, de fácil uso y disponible de manera gratuita a través del App Store, igualmente de dispositivos Apple y Play Store para Android. Una vez instalada el ícono de Patrullaje Inteligente, solicitará el acceso de ubicación de la actual de la persona para facilitar información del cuadrante de seguridad en que está situado.